Música Cuando yo veo a él Es como si te conociera toda la vida Es como si te conozco de toda la vida Es como si fuera de mi barrio Es como si soy del mio cuartiere ¿Sabes que te va a suceder? ¿Sabes que cosa te sucederá? La misma unción que está en mi Va a pasar sobre ti Y te van a traer tantos cambios Y te porterán un monte de cambiamento En cosas de semanas En cosas de meses No te preocupes como tienes que hacerlo O que cosas tengo que cambiar Serás tratado directamente por el Espíritu Santo Solo alábalo Solo adóralo Porque estás dentro de los quien de Dios Porque sei dentro de qui Dios se encargará de enseñarte Dios te enseñará Oiga hermano